Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a La Vida del Campo RD. Hoy, recorriendo caminos de tierra, nos dirigimos hacia un hermoso lugar llamado Llano del Higo, hermosos paisajes, y nos dirigimos a la casa de una familia para ver un caso particular. Unas hermanas que sufren de una extraña enfermedad, la cual la tienen en cama por más de 10 años. La Vida del Campo RD La Vida del Campo RD Las famosas abuillas, que las usaban los niños para hacer carritos. Las ruedas. Bueno, aquí sí tengo que apiarme. Las ruedas. Las ruedas. Las ruedas. Las ruedas. Las ruedas. Saludos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Ellas son medillas? No. ¿Medillas? No, ellas no son medillas, ellas no están mediante. No. Estoy llamando a él. Ah, ok. Y es joven, es de la familia también. Sí. Hijo. ¿Él es también hijo suyo? ¿Verdadero que está diciendo? Entonces usted tiene las dos muchachas, las dos muchachas y a él, pero lo de la muchacha parece algo como de herencia, es verdad? Puede que sea así, yo tenía familia así que eran así también. ¿Y qué le dicen los médicos? Uno dice que su hereditario y otro que dice que los médicos, no sé. Ellos no caminan. Si la levantan y salen con ella, usted le sube a dormir. Los hermanos, sí. ¿Y ellas hablan? ¿Cómo hablan? Ella nada más se ríe, pero no se la entiende, pero no se la entiende mucho. Oh, ok. Vamos a saludarla. Hola, hola. Andamos visitando por aquí para conocerla a ustedes. Vengo de Jarabacoa. Ella es la mayor. ¿Cuántos años tiene ella? 42. ¿Cuál es el nombre de ella? Francia. Francia. Ah, pues somos Tocayo, Francia. Yo me llamo Francis. Francis. Somos Tocayo. Sí. ¿Y el de ella? Madeline. 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 Oh, Francia es mi nombre, Madeline. Francia. ¿Ella está enferma entonces desde niña? No. Ellos se pusieron así ya como de 3 o 4 años para adelante. Ellos eran no hay más. ¿De 3 o 4 años? Empezaron a dar unos ataques ya de los 3 años por ahí. 4 años y después de ahí le daban su ataque y de ahí se iban quedando así. Entonces ya llevan tratamiento, me imagino, ¿verdad que sí? Ya no llevan tratamiento, como ya no pueden tomar pastillas ni cosas así, pero... No hay tonteras ni nada más. No le daban los ataques. Y yo le digo que se llevan los tratamientos. Porque para mí me da la espilesia también. Ah, ¿tú también eres hija de ella? Sí. Bueno, disculpa que yo ni el nombre le preguntaba. ¿Cuál es el nombre suyo? El mío? Ajá. El nombre mío es Nestora, pero todo el mundo me conoce por Yoya. Yoya, ajá. Ah, entonces... Ah, entonces son 4 ustedes? Sí. Ah, entonces son 4. Sí. ¿A ti te da la espilesia entonces? Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ivania. Ivania. Y es suyo, ¿cuál es? José Alfredo. José Alfredo. José Alfredo. José Alfredo. Ah, ustedes sí llevan tratamiento para la espilesia. Ajá. Ajá. Bueno, déjeme yo buscar una cuanta cosita ahí que... Ah, para... Cuanta cosita de comer. Entonces, te dame el... 노ensão. Adiós. A ver... también é 알as. 啵, porta-es? Esto en realidad me es que es agradecerme a mí por Joe, tete. Eso es gracias... A... A los amigos suscriptores del canal que ven... que ven los videos y ellos mandan esa ayudita, entonces que ojalá después los amigos se animen para poder ayudar un poco más, o sea, bien, si también le agradece, le agradece a ellos que Dios se lo pague, a usted también que viene para hacer un trabajo para venir y nosotros le agradecemos a tanto, a que Dios los siga bendiciendo y se los pague de bendiciones cada día más, a usted también, a que viene pasando trabajo para traer eso también, hay que agradecerle también gracias, gracias, sí, sí, y usted tiene conejitos, ahí déjame mirar los conejitos a ver, usted es que los cría los conejitos pero es una lucha que es lo último, caro que está el alimento de ellos ahora, así porque atento a llevas, solas, no se pueden tener, no, ni se pueden tener atento alimento el alimento está ahora un saco de 100 libras, está costando 2100 entonces usted, eso usted lo vende, verdad, a que venga a comprarle aquí el conejito cuando yo era chiquito, criaban allá en mi casa conejitos, estos son hermanos, estos cuatro blancos estos son hermanos, qué bonito, ese otro tipo de conejitos, ese le dicen con torre, yo no sabía, yo lo conocía como conejo y más nada, pero no sabía vea, este otro, vea, este otro tipo también, vea, esos son grandes, así es paría que está, esa está paría, pero ella no es que pare mucho, no pero se ven los pichoncitos, sí, dos lo parió, esa no, vea ah, ok, cuándo parió esa, dos, y ahí anoche parió anoche, dos, sí, ahí usted, por lo menos para defenderse un chin si, aunque es como usted dice, con lo que hay que invertirle, me imagino que es poco lo que se le saca adiós, imagínese, cuando una así para dos, ya ella cuando viene a tener dos pactos si viene con otro pacto, ya dos, son cuatro, entonces, qué hace uno con vendeji más, más de cuatro se han comido ella, ella, ah, en comida, en comida, en alimentos me va a enseñar, mijis parecido, qué hace uno con Zaprio, sí, ab westo, sí, ahí ella, ah, 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 cada uno con ¿那as rules? ¿Fel место de nuevo en étática, que la FDA se va estar llevando abajo Y entonces, cuéntame un poco con la muchacha y eso, ha sido mucho trabajo usted, desde que ella se enfermaron, me imagino, ¿verdad? Ella tiene ya en cama, en cama tienen ella como para 10 años, ¿vale? Para 10 años. Que hay que estarla valiendo. Primero se enfermó una, la mayor, ¿verdad? La mayor, la mayor murió, la primera. Ah, murió. Ella murió de 36 años. Tenía lo mismo también. De eso mismo. Pero, aquella le daban más, la que murió le atacaban más y el tembló y le daba mucho, le repetía mucho. A estas, a estas se le, con los, con los medicamentos, se le acoytó la, la, la tembladera, nomás, tiemblan poco, nomás en varón, porque el varón no hace mucho que se puso así. No, el varón lo que tiene son como dos años que se puso tembloroso. Oiga, pero que cosa tan rara esa. Pero, ¿usted tenía algún familiar suyo también? Ay, sí. Ay, tía. Ella tenía, ella tenía una sobrina y yo tenía una tía. Ah, es decir, que viene herencia por el lado de usted y también de su esposa. De los dos. Sí, el hombre de trabajo siempre está en algo, aunque no le saque ganancias. Cuando a mí me quitan el trabajo de agricultura, dejé yo dos cunucos, quedaba apenas. Uno era de maíz, ya se estaba comenzando a madurar y uno, y uno era de yuca y batata. Pero, ¿cómo le quitaron el trabajo? Que me enfermé. Ah, que ya los médicos le dijeron que no, que no trabajaba. Caí en el cunucos, en el cunucos de maíz estaba yo, cuando caí enfermo. Oiga. Estaba solo trabajando y caí como un aguacate. Oiga eso. Y suelte a Dios, a un vecino que había arriba, en la orilla y cunucos arriba. Y como Dios me ayudó a subir a la orilla, arriba, a la carretera. Y ahí viene un muchacho en un motor, muy amiguito a mí. Y me preguntó que qué me estaba pasando. Y le dijo, y me ayudó a montar en el motor. Cuando vine aquí, había una jipeta ahí. Y me montaron en la jipeta y me llevaron de una vez para la vez. Ah. Allá tenía yo el azúcar a 600. Salí yo con el azúcar allá. Y todo ahí vea que cada rato. Digamos, ahora tengo como dos meses que no visito. Los médicos. Que no visito el médico. Siempre compro los medicamentos, los medicamentos. Y me siento aguantado. Aguantado. Y dieta seguro que no puede comer cualquier cosa. Uy, la cantidad. Ahí, ahí, ahí. Veanlo. El que tiene azúcar no puede comer. Ni pan, ni yuca. Ni arroz. Una cantidad de cosas. Muchísimas cosas. La grasa es muy contable. La grasa que tú puedes comer. Wow. De pollo, pollito, pero sin echarle nada de medicamentos de, 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 a, su sabor chanchana, man. No es fácil, eh. No es fácil. Y entonces, ¿con qué usted cuenta como de ayuda para, para mantener su casa? Este, adiós la gente. Este, a la mitad de los amigos. Se valen de uno y, 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 siempre le mandan cositas a uno. Cuando usted menos espera, llega una cosita. Y así, no, no, estamos aguantados. Dios nos ayuda. Dios siempre hace. Dios nos falta. Hace su, su obra. Yo ya sé. No, yo pongo un caiderito y ahí viene una fea. Yo ya va a poner aquí, de que un, de que un chín de café que va a poner en el fogón. Para colarlo en el colador. Sí. Ah, usted tiene buena leña, ahí tiene mucha leña, sí. Sí. Y yo, hay una leñita buena y prende rápido. Sí, hay que guardarla así, porque si se mete tiempo de lluvia, no se puede estar saliendo bucán, leña ya. No, que si, si llueve, no, no, se enchumba y no, no hay quien la prenda. No hay, no hay para nadie después. Sí. Sí. Yo le he hecho un chín de agua, nada más, para que el caidero llegue. Ajá. Entonces, ustedes han vivido aquí todo el tiempo, Yoya. Nosotros, antes vivíamos por allá abajo, por allá, por allá, para él. Y después les regalaron esto, todo el esposo mío, entonces nos mudamos para acá, pero hace mucho ya, que nosotros vivimos aquí. Ajá, ok, sí. Porque eso era metido pollo, entro lejos para acá. Sí. Pero ya, gracias a Dios que estamos, no sé, se robó tu reña, bien, venía a quemar su santo. Una droga. Ay, sí, sí, ya venía. Tiene un pacho, la pacho, la pacho, ¿cómo es? Ajá, la pacho. No sé, le hizo un olio. Porque yo sabía, porque ese era el aluminio bueno, que de antes, de bueno. Ajá. Sí. Venía de una vez ahí. A Roberto se le gusta el café de pilón. Sí, el café de pilón es bueno. Y me grabó eso, y me subió, se era todo inmundo, ya, para eso. Ay, de mi padre. Y yo dije, miren, aquí está yo, allá colamos café, y colamos un. Ajá, sí. Ahí mismo, con él, 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 con él. Sí, sí. Ay, le agradezco mucho. Qué bueno, sí. A Roberto, a mí me vino aquí a Dios, como tres veces, y él, para tres veces. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Se está acá la prenda, ¿eh, rap? Sí, hola. Sí, hola. Ajá. Mira, aquí había fotos. Ahí había fotos, y yo. Ah, lo encontró. La verdad es que se enciende ahorita. ¿Tú tienes cuántos años? Yo tengo 27. 27. Entonces, más viejo él, y después las dos muchachas. Ahí hay que barame más. Ay, son los ocho, pues, todas, se me dio la más vieja. Ahí hay dos más que no viven aquí. Ahí hay dos más que están en Zaragoza, y ahí hay que barame más que están en Tazita. Ah, ok. Si te quiero, porque yo voy a poner a este lado. Ah, para ver. Es el clavo, porque yo le he hecho un chín de clavo ahí, para que el café salga muy. Ah, clavo, clavo. Clavo dulce. Ajá. Sí. Adiós, pétale la suca. Yo le he café bien, voy a ver. Ajá. Yo lo voy, ¿clar? Ahí. Esa leñita como que es buena, ¿sí? Sí, esa leña es buena, ¿y qué prende? Sí. Ahí está hirviendo, esto lo queda. Tenga cuidado, usted la agarra sin trapo. Ajá. ¿Usted no le tiene miedo? No, yo lo agarro así. Papiario, caidero, yo como un lienzo. Ajá. Ajá. Yo la le voy a pasar, porque quede bueno. Es fuerte y claro, ¿verdad? Sí. Yo le voy a colar fuerte. De aquí a la tarde yo tengo que colar más. Ajá. Yo colo a veces, tres veces, en el día, dos, a veces, así como. Ajá, ok. Sí, la amiga Yoya colando su cafecito en colador, como ya se ve poco en los pueblos. Esto nada más se ve todavía en el campo y no en todos los campos. Ya están los campos, se están colando en greca. Sí, pues ya están los campos, están modernos. Pero yo no dejo mi colador, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos mucha amistad, viene mucha gente y así. Cuando, ay, son poca gente, yo pongo la greca, pero hoy en la mañana yo siempre cuelo en el colador, porque lo cuelo en los dos arros de esos. Le doy pan a los muchachos, a los que están cortando ahí, a los dos. Le doy pan con café. Ese desayuno todavía, el pan con café. El primer desayuno, pero me cuesta darle desayuno otra vez. Entonces, dejo para que venga y así. Y si vienen poca gente, cuelan la greca, pero yo siempre, yo siempre tengo dos coladores guardados. Ah. Yo le voy a colar y nadie. ¿Ese lo hizo usted misma? No, una amiga mía me lo hace. Ella me hizo dos y otra amiga mía me quitó uno, yo le lo di. Pero cuando yo mando a seis, mando a seis dos, porque ellos se dañan, se descozan. Ah, ok. Entonces, yo siempre me gusta tener uno de respuesta. ¿Te le gustaban dulce? Medio flojito. No muy dulce. No, flojito, un poco flojo. Hay gente que le gusta amargo así. Ah, hay gente que se lo vieron amargo, amargo. Acabándose de... Muchísimas gracias. Y aproveche. Muchas gracias. Yo ya entonces, si quieren dejarlo en algún número de ustedes, para que si alguien que está viendo este video, alguna ayuda para los medicamentos de la muchacha y eso. Cualquier ayuda, ¿verdad? Sí, claro, que aquí se agradece. Todo lo que se traiga aquí se agradece, porque imagínate. El esposo mío no puede trabajar tampoco. Ella dice el amor que te venga a buscar. Ella, ella le puede dar el número de teléfono. Sí, el tuyo. Ajá. Ah, pues veislo ahí. Mi nombre es Silvania. El número de teléfono mío es 829-846-8316. Yo siempre vivo aquí con mi mamá. Estoy aquí siempre con mami. Para cuando quieran llamar o algo. De las dos muchachas que están acostadas, tú eres... Mi hermana. O sea, porque tú eres la tercera. La más chiquita. No, ella es la última. Ah, tú eres la última de todas. Yo tengo más. Yo tengo dos varones más y dos hembras más. Porque saltan en mi pueblo. Ah, ellos no heredaron las enfermedades. Esta es la última. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. 829-829-846-8316-8316. 8316. Mi nombre es Ivana. Yo siempre estoy con mami aquí. Sí, un placer. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Claro. Estamos aquí a la orden. Cualquier cosa. Se la agradecemos muchísimo. Porque imagínate. Gracias, Dios. A donde no puedo trabajar, no hay dueña en la casa, ni yo tampoco, imagínate. No es fácil, no, no es fácil. Ella es pobre, si trabaja solamente para comprarle la leche al niño y los alimentos, porque imagínate. Sí, ya tiene que... Cuando suele allá, a donde trabajar, que ni eso casi mente se encuentra a donde trabajar. Pero yo siempre pongo algo por ahí delante, porque Dios es el único que lo puede todo. Es trabajar alquilado, como dicen, en lo que aparezca. No, no, allá hay días, sí. En lo que aparezca. En lo que aparezca. Sí. Dile adiós a Dios. Dile adiós a los amiguitos. Dile adiós. Dile adiós a las amiguitas. Dile adiós. A la cámara, dile adiós. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!